No hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Y no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Y no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Yo Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí Bien Relaj Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí Do you know what I mean? 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 Want me to know what dice I mean? Has it been a great season? There's two final place. Gozaal. Hold on. Did you know what it meant? So maybe what examine me Do you know what against me? Do you know what about those right prescida? This game took me crazy. Iannאל musi Citigy. FALCOW Munaevesa Cuidado Munaevesa Cuidado Munaevesa Cuidado Falcou El pecado Munaevesa Cuidado Cuidado y ahora bien y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!